Acá hay un tema que recién descargamos, pero también podés pasar de este tema a este tema. Si sos una chica streamer y querés cambiar tu tema de OBS a algo más lindo y dinámico, un OBS totalmente diferente y único. Si querés saber cómo se hace, quédate en el video. Vas a ir al link que te dejo en la descripción. Te vas a llevar a la página OBSproject.com, Forum, Temas. En este caso hay un montón de temas para descargar. Vamos a hacer la prueba con uno de ellos. En este caso vamos a hacer la prueba con el tema Koli, Koli White. Para saber qué estamos por descargar, podemos ir a Overview y nos va a dar un ejemplo para que veamos qué estamos por descargar. Me parece muy atractivo y muy bueno para cambiar. Vamos a ir a Download, Guardar Como. Lo que vamos a hacer con este archivo, vamos a dejarlo en nuestro editorio. En este editorio lo vamos a descomprimir. Como podemos ver, está aquí. Lo vamos a descomprimir sin ningún problema. Traer aquí, nos va a dar una carpeta. Aquí pueden ver. En su interior van a estar dos carpetas más. Estas dos carpetas las vamos a necesitar trasladar a la raíz de OBS. Vamos a buscar, en mi caso, Disco Local C, OBS Studio, OBS Studio nuevamente, Data, OBS Studio. Y aquí arrastramos estas dos carpetas y las dejamos ahí. Lo podemos cerrar, podemos volver a OBS. En este caso, es posible que esté el tema. Si no está el tema en tu caso, recordá reiniciar el OBS y va a aparecer. Vamos a ir a aquí, Ajustes, General, Tema. Aquí está el Koli White que recién descargamos. Le damos clic, esperamos para aplicar, aplicamos, aceptamos y listo. Tenemos nuestro OBS con un tema nuevo. Totalmente llamativo, ideal para trabajar y hacer stream todos los días.